bueno pues aquí estamos de nueva cuenta se me se me cortó el otro vídeo así de que pues si ven vídeos cortos ya saben estamos el tigre y yo iguales se nos llenó la memoria se cortan los vídeos que tenemos muchas muchas fotos muchos vídeos hay guardados en el teléfono a veces no queremos borrarlos son bonitos recuerdos se nos va se nos va acumulando ahí se nos llena la memoria saluditos a la prima maris ramírez también muchas gracias prima por todo tu apoyo que dios te bendiga siempre donde quiera que vayas y siempre te de tu salud y sigas ayudando a más personas también que dios te dé más para que sigas ayudando a más personas saluditos prima muchísimas gracias por las cositas que me mandaste muchas gracias me encantaron luego voy a poner mi colcha mi colcha que me mandaste y te voy a y te voy a mandar unas fotos para que veas qué bonita se y te voy a mandar unas fotos para que veas qué bonita y te voy a mandar unas fotos para que veas qué bonita me mandaste mucho prima donde quiera que andes salud para el junior y dile al junior que ya no pisté que ya no tome tanto hace daño hace daño tomar mucho de vez en cuando está bien yo no digo que no porque yo también me echo mis tequilas mis cervezas de vez en cuando pero nada con exceso todo con medida lo mismo le digo a mi hermano ramón también que por ahí anda ahí anda en jalos saluditos a mi carnal ramón saluditos digo que lo mismo le digo yo a él siempre también que ya no tome tanto ese vicio no nos lleva nada bueno pero pues no quiere entender para qué le vamos a hacer así es de que saludos para él para mi mamá gustina cigala para todos los cigalas saluditos para todos los que están ahí que siempre mandan saludos también en la radio en la radio de lías en la única en la ochenta y ocho punto tres la estación que nació grande saluditos gracias por siempre también tener un buen comentario para nosotros este día si siempre nos desea lo mejor ahí ahí les dice que se suscriban a nuestros canales del tigre 13 de la pequeña traviesa ahí estamos seguido en la radio dedicándoles canciones a todos ustedes a todos nuestros seguidores mandándoles saludos a todos para que estén pendiente en la radio para que nos escuchen muchas gracias muchas gracias saludos al primo rigo al primo suki suki también saluditos también siempre nos manda saludos el primo suki saluditos para él y para su esposa para su familia dios los bendiga saludos para mi hermana chullita chullita díaz y gala para mi cuñado el ave para todos mis hijos saludos que dios los bendiga también donde quiera que anden todos mis hijos los quiero mucho los amo a pesar de la distancia de todos modos yo siempre me acuerdo de ellos siempre siempre están en mi mente y en mi corazón mis hijos los amo mucho y los quiero mucho siempre les deseo todo lo mejor que dios me los cuide y me los bendiga donde quiera que donde quiera que anden donde quiera que vayan siempre les vaya bien que sean muy felices les deseo siempre todo de todo corazón eso ahí estamos miren ya andamos aquí en el centro de rosarito hace rato andábamos por allá en otro lado verdad pero ya andamos ahorita aquí aquí estamos saludos saludos ya me lo llegamos mi tigre 13 papacito ahorita te llevo tu medicina para que te alivies saludos mi amor te amo ahí espérame que ahorita llego aquí vamos aquí vamos puros stops aquí como les decía ya se está poniendo bueno para que se vengan a la playa a disfrutar de la playa está fría el agua pero está a la mediodía está bonito está bueno se pone bueno los fines de semana se pone bonito el ambiente pásele 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 mira prima para que cuando vengas aquí te voy a llevar a pasear conozcas todo aquí prima mari comparta nuestros videos comparta nuestros videos den like den un buen comentario ahí están los caballos y los camellos mis camellos dice el tigre de 13 mis caballos dice que tiene ganas de que me suba yo a un camello así es de que no se pierdan el video porque próximamente la pequeña traviesa se va a subir a un camello a ver si no me tumba dijo el tigre de 13 súbete a un camello pequeña no me da miedo pero a ver queda que ya me están dando ganas de de animarme y de subirme a ver si se anima la pequeña nomás con que no corra el camello si no me va a tumbar le voy a decir al señor denme el más mansito que tenga ahí ándele a subirme como les decía muchísimas gracias a todas esas personas que nos han estado apoyando día con día que nos apoyan hay mucha gente que que si nos estima nos estima mucho y y nos apoya gracias a a Elena a la esposa de Ángel por la despensa que me mandó como les decía muchísimas gracias que Dios la bendiga gracias es de mucha ayuda esa despensita nos va nos va a ayudar mucho y ojalá y Dios quiera que los siga socorriendo a ellos que no les falte el sustento que los siga socorriendo para que sigan ayudando a la gente a los demás verdad muchísimas gracias Dios me los bendiga a toda su familia esperemos pronto ir a a Jalos porque ellos nos pidieron de todo corazón que fuéramos a San Juan a visitar a la Virgen pidiéramos por por ellos primeramente Dios pronto pronto podamos ir para para pedir por todos ustedes bueno me despido cuídense mucho y feliz miércoles yo voy a llegar aquí a a un mandado un mandado un mandado un mandado un mandado que no a un mandado Gracias.